La Cacava de Cacavos 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 La Cacavos ¿Y cómo tú lo sabes? Yo lo busqué y lo tomé con un tío mío Pero tú trabajabas ahí en esa finca Claro que la finca del tío mío De Chepe Miguel ¿Pero cómo crees que lo robaste entonces? Que me está acusando Porque parece que no quiere que yo vaya para allá Es por eso ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo Y me pone cariño y te deja Ya que hasta me golpean, ve que me di embute Pero tú te has penetrado a esa misma finca Embute, eso es el pachacándome más ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde tú eres? De Cacavos Esa es la Cacava de Cacavos ¿Y cómo tú lo sabes? Porque fui yo que lo busqué Y fui yo que lo tomé con un tío mío ¿Pero tú trabajabas ahí en esa finca? Claro que la finca del tío mío De Chepe Miguel ¿Pero cómo crees que se lo robaste entonces? Es el que me está acusando Porque parece que no quiere que yo vaya para allá Es por eso ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo Y me pone cariño y te deja Ya que hasta me golpean, ve que me di embute Pero se dice que tú no estás viendo que te va a estar punto ahí Es el que te ha penetrado a esa misma finca Embute, eso es el pachacándome más ¿Cuál es tu nombre? Omaeuta Tesoro ¿De dónde tú eres? De Cristo Rey ¿Crees mí? ¿De Cacavos? No Era Cacavos de Aprieto ¿Y cómo tú lo sabes? Porque fui yo que lo busqué Y fui yo que lo tomé con un tío mío Que era el tío mío ¿Pero tú trabajabas ahí en esa finca? Claro que la finca del tío mío De Chepe Miguel ¿Pero cómo crees que se lo robaste entonces? Es el que me está acusando Porque es el que no quiere que yo vaya para allá Es por eso ¿Y tú tienes problemas con él? Desde siempre él la cogió conmigo Y me pone cariño y te deja Ay, acá está me golpeando ahí que me di en p**** Ahí tú no estabas viendo que te basta No, no no no! No, no, no no! No, no No, no!